Yo si te enseño una foto de ella, ¿y cuál te pasa? Yo te creo, yo te creo Es un pibolazo, está muy buena Claro, claro Yo en cuanto me corte el pelo creo, no lo sé Es que el pelo largo, claro, igual no me favorece Pero mola, mola, mola Es como una cortina que tienes tú aquí Que tiene rastas No, tenía rastas antes, estuve 5 años con ellas De pediro me las corté Ahora tomo el pelo largo sin más Yo también lo tengo largo, eh Yo te pongo a moño, a lo Gareth Bale No, no, yo soy moño ni nada A lo heavy ahí Con el pelo enredado y mal cuidado Epa, menos mal que estoy aquí, eh Sí A ver, es que claro, contra Plagg y el otro Ole, ahí, cachis No, 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 no Hostia, hay que retroceder mucho, eh Hostia puta Tú salvada ya, eh No sé qué hice ahí, tío Sí, 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 la acabas de salvar Pero de muy guay Porque yo no sé qué coño hice, tío Ay, lo siento Lo siento, tío No sabía que le ibas a dar Le di pa' que no me dices en ellos No, no, no avise Tampoco avise Te vi luego pasar por encima Y digo, mierda Chavo de puta Chavo de puta madre guau encima la lío me da lío la lío no la línea la línea porque salí de portería mal si la línea yo vaya fallo mira cómo salía de portería aquí es que yo antes tenía un don aquí pero lo perdí no sé qué pasa como todo lo bueno que tengo todo bueno mira cómo se quedan en la portería de eso que son malos quería reventarle a él mira mira quería reventarle i cuando nos paguen ya nos ponemos nerviosos mientras tanto voy a hacer lo que quería como de sol ahí dale me la tocó él si si mierda puta cámara de mierda que dices si la saqué y el fuego que tonto es por favor mira 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 ya ahhh te lo digo bueno venga que vamos a hacer va vas me toque los huevos tío te reventaron a ti si vale no sé volar tío mira cómo me la quitó que haces tío no sé volar tío qué hago joder y yo lo que no sé es disparar ahora no sé qué me pasa tío no disparo una buena qué hago tío es que no sé volar tío te lo digo en serio pasa no estoy muy fino mira qué haces tío qué hago buena mira tío hostia mira cómo lo ha lio yo pues bien casi todo mira 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 esa como se la veo como una zorra mira me da en el aire el pavo me deja volando tío a tomar por el culo tío es que cómo es posible tío ahí buenísima buenísima hombre es que estoy muy manco tío no le estoy dando ni una estoy pero pino no 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 tranquilo ni yo si le di esa no sé cómo tío que te lo digo muy buena tuya no me jodas que falle tío venga estamos solos estamos solos hola ahí la puse hijo de puta mira tío nada nada y marcaron ellos antes mira mira que fallo tío no pasa nada no pasa nada si llevo liándola no hice una buena no hice una buena por ejemplo si hubiera hecho yo lo mismo que ese dejarla pasar hubiéramos metido nosotros de primera pero le di malamente y la desvié cago el que chupa a tu madre dice tú la revancha hijo de puta la revancha pero dale a listo dale a listo tienes que darle a listo mira que pin tenemos como tenemos tanto pin todos no lo sé hombre pesados toma hombre revancha ay ahora que está escribiendo yo le dije yo dale maricón le iba a dar por el dale maricón dale a chuparla le iba voy a ver voy a voy a se me escapó ahí se me escapó pero tuvo mucha coña es que a mí siempre me dan así y si me y se me sale hay mierda no tengo nitro y yo mira nada tiene nadie y tus pringados que deben de estar jugando toda la vida que te quites hostia que te quites hostia mira que rápido la de toro que salía que marcarla mierda 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 la lia la lia la lia la lia la lia yo en todo o sea dejé ahí super fácil luego lo intenté salvar pero bueno es porque estáis discutiendo en vez de jugar si no le ha ganado ahí venga va no pides contestar nada más eh dale que no los pagos llevan jugando desde las ocho de la mañana mira al chaval los pagos llevan jugando desde las ocho de la mañana eso no es de la noche loco es normal ahí están mira al toquecito aguantando llevan desde el principio ahí y tal dame tu insta dite dalo tu pringao diga que te lo de el que cojones date pidiéndolo dalo ah mira lo ves lo ves si si la suerte que ellos tienen de que tal luego mira y encima ahora estamos sin nitro y a tomar por culo mira mira el chulito el chulito que buenos son por favor que buenos son hostia tío pues si andas insultando y comportándote así con un niño que piensas que tiene ocho años ya de primeras eres un gilipollas tío osea el tola y eres tu y le diste el tuyo te lo den ellos pero es que no te va a hablar que te lo den ellos si también son mira mira como van para atrás ya nada más tal le dan un golpecito y van para atrás de que va tío y van 5-1 eh y van 5-1 y sigue yendo a campear y sigue yendo a campear que buenos que son por favor y 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 no le doy una como no vamos a perder si no lo he hecho bien en ningún momento en ningún momento lo he hecho bien con lo fácil que es este juego pero claro cuanto te pones nervioso pero como tienen esta suerte tío camperos de mierda y 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 ¡Suscríbete! 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 Tiro combinado Mira como te empuje para que marcaras Viste como te empuje para que marcaras Dale Dale Ay que mal le di Joder y eso que no están ni jugando ya Pero no están jugando ahora Porque han visto lo de Mira mira Se han puesto en plan de que no jugamos En plan si claro Ahora cuando les empezaron a caer goles Pero iban 5-1 Y estaban protegiendo la portería Que casualidad Que en el 6-3 se ponen quietos Tenen 6-3 Que casualidad Casualidad No 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 están captando sin más Como auténticas abandijas Que pasa pringadete Mira mira el fuego ahí Vaya pringadete Ay se me fue Te lo quitaste ahora del volar Ah te lo quitaste Joder pues le di para que no metiesen ellos Y al final Y al final metieron A ver si me hablo Filipollas Joder Joder Dile que te hable por el puto insta Tío Que deje ahí el chat este Que cojones te habla de fotos Y de mierdas Que te den insta Si tan gallo eh Están descomorándose solo Estado islámico Ay mi madre Como que estado islámico La madre los pareo Los users Y donde se miran los niveles Que han mirado ellos Que nivel soy yo No porque es que Como le di mi insta Yo en el insta Tengo nivel 20 No se que Por los años que tenía Que venir A lo que te digo No sal tío No 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 Que salgan ellos Que salgan ellos Yo salí tío Yo salí tío Para eso de andar Porque es que no voy a jugar tío Voy a estar hablando Todo el rato con él Acá hombre Mira si lo ves Si sabía yo Que iban a salir ellos Ellos salieron Me quedé solísimo Sabía yo Que iban a salir Son los perdedores Y ahora que me quedé Yo solo o que Pues si me quedé yo Solo la madre me lo parió Pues lo siento Por la gente Porque voy a dejar Este partido En cuanto empiece Porque si pudiera Lo dejar allá Todo por culpa de Vamos a ir Venga, el tío no me habla por el Instagram, ¿eh? Ah, muy gallito, muy gallito Pero mira cómo no me habla en el Instagram Te dije que te lo diese él Ah, no, que me hable, que me hable Yo no tengo público Pero por eso te digo Que no va a dar la cara Y a la gente no da la cara Por eso yo siempre pido que tal Mira, me pone por un mensaje Sácatela eso Cuánto me has escrito que tú, chaval Y de lo que sirve Pero sabes que estoy jugando solo, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, ya me dirás Pero le diste No, no va Hostia, vaya parado un mes Y aún así marqué yo solo, chaval Yo pa' dos, ¿eh? Yo pa' dos Dame 30 segundos Yo pa' dos Qué marco Qué marco La chilla se emociona Quiero un poco de mi goma Tiro Kamekameha Tiro Kamekameha Tiro que se me salió Hostia Ala, la saqué yo No puedo creer Sí, sí, sí Porque venía yo para... Venía por atrás yo, tío Ahí va La saqué yo Yo tampoco le doy No le deis que ya le... Yo tampoco le doy Vale, de entrada A ver, vale Chuto Vaya golazo Vaya golazo Mira, mira, mira qué golazo ¿Viste qué golazo? Vaya golazo Vaya golazo Anda, vaya golazo Vaya golazo No lo hago ni queriendo Venga, anda Es que no puedo explotar a nadie Oye, un keo Es que no va a explotar Va a demarcada ¿Va a estudiar ahí? Sí, pero no, eh Es que no hago si hogar, tío No se me pasa Antes las metía Por ratos de todos lados No voy a dejar de pensar en el pasado Creo que algún vídeo tengo por ahí grabado ¿Vale? Buenísima Está alebrándolo ahí Por poco no a mí Hostia Que me adelanta Oh, qué guay No 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 Es que me ha ido ahí mal, tío Si yo no sé lo que estás pretendiendo, Pelayo Si me parece que la quieres meter en nuestra portería Nada de que lo parió Estás dando pa'l lado que no hay Mira, si es que me vienes a mí de cara, loco Pero que me chocó otro, tío ¿Qué quieres que haga? Ahí, eso ¿Qué quieres que haga? Me chocó otro de cara, tú Eso es lo que quiero que hagas Mira cómo te la dejo Es que malo soy, tío Antes era mucho mejor Aquellos tiempos de los que era joven Y la leche se sacaba de las vacas Y no de las ratas Ahora ya están explotándome como cuerpo Mira Mira Lo he visto, lo he visto Y ellos van a ver esto Y ya me explotan a mí también Ufff Hombre Están explotando ahora No sé Lo he visto, les voy a hacer la vida Joder Uy Ahí la lleva Suya Mía Buísima Tienes un asiento Hostia Qué malo Ty Ok Hostia Hostia Salta Quedató Que salga Joder Puedo Te no Tienes un asiento 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 Conmigo Oh, ese acelerador, ese acelerador Dámelo, dámelo Mira, se fueron ya los dos Dijeron su manta paliza Pobre, no, no marcaron Estaba en falla Estaba en falla ¿Tú qué, por correas o qué? Uy, contra Happy Night, tío Cuidado, eh, de estos me han hablado Abre, que buena Abre, que buena Abre, que buena Buena Buenísima Bueno, te voy a pedir a estos ya sin ni nada Eh, tenía un poco, pero bueno, no es suficiente Esa la va yo Vamos No, joder No, joder No Ole, han fallado Ahí está Ahí está Ah, qué fatal Ya, ¿por favor? Buena Buena Nice Vale Buenísima Compaño Nada, nada Adentro Casa Hasta el fondo ¿Tú? ¿Tú? Ole Ah, fallé, tío Ah, y yo Y yo Ole Mira Lo marcó el tío Lo marcó el pavo, tío Hombre, mira Todo estuvo en este En este toque Ese toque Ese toque fue Fue larga Mira, mira el pavo Mira el pavo Vamos nervioso Muy bien Ese No No, no No, no Era imposible De parar No, sí Nada más Por culo También Era posible ¿Qué haces, tío? Tío, me está pronta No te voy a hacer ¿Cuál es su idea? Dale No, estoy ahí Ahora sí No, no, no No, no De que jara Que tomo las pavo, eh Ahora sí De que jara Como las pavo, eh Sí, sí Nada Lo pongo Ay, me la quitó en el aire El hijo de puta No pasa nada No pasa nada La vuelvo a poner yo Ay, no, le he dado Ole, qué buena Sí o sí Qué bueno Hombre, es que lo mío fue la madre Esto es mítico de los penaltis ¿Sabes? De que hace que tira uno Y luego tira el otro Mira, mira Ey, que tiro yo Ey, que no Ahí estaba Mira No viste como el happy Venía detrás mío Estaba perdidísimo Vas Ay, voy a pasar Ay, ay, ay Paco, que la haría Tiro combinado Tiro combinado Pero junto a ti, chaval Mira, mira, mira Mira, mira Mira un tiro combinado Pero tú le diste con poca chicha Yo fui el que le metió toda la fuerza Como en esto Como en esto No tiene fuerza A ponerle ellos mismos Sí, sí, sí Ay, ahí no le dimos Ay, pero diría que me iba a hacer harto Ay, nadie Vale, vale No Ahí está ¿Dónde está? Opea, opea Ahí está Ay, yo la madre Que te mario Bueno, mal Se les lía Se les lía Se les lía Acabas de robar el turbo De puta Yo vi Vi que tú también ibas a ponerlo así La paro, la paro La pongo, la pongo Va, esto es por la física Llego ni de cual Ahí sí Ahí llegó Ahí llegaste Ahí sí Ahí Ya Tú Ole El paro ya me la desvió La pongo otra vez Ahí No salió Ahí, buena buena Ahí, buena buena Uno y el otro El otro Ahí Gracias por ver el video 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 Joder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo yo Gracias por ver el video 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 No ¿Qué dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Buenísima Estamos solos, tú y yo A ver si te la puedo Ahí está Bajo Ahí, está puesta otra vez Está para ti Porque estoy ya tomando el culo Antes el culo hacía yo así Y no me salió Mira, puta suerte Tiene el pavo Vamos, espera Mira, mira Vete a ganar Hostia, que quieren revancha Dar es lo que quiere Dar es lo que pide Olé Mirad como lo enseñe por favor Es un poco mas complicado Ostia pelayo Se ha ido bien Se ha ido bien Claro viene esto detrás sin avisar Con esa cara que no estaba Olé, olé, le di, le di, le di Pero mal O que no me ayude? O que no me ayude? A mi madre Ahí, ahí A tuya Olé ¡Oh! no aceleró pila tío de repente tío no lo dije se me ocupa una que aquí sale y todos los demás también que ganamos y luego porque ahora juego eh down fire, down fire y que llena otra lancha, osties y es gol tuyo, es que ya no hace falta ni que vaya así un poco si, pero solo un poco eh la puntita ¿no lo tope? no, tumbao, encima me lo quería robar y lo tenía yo ahí ya le di yo vale vale la madre, mira que bien le enseñe jaja vaya eh, fliparo que bien le enseñe hay red lo fliparo vas tu yo, yo eh, yo no lo consigo atinar antes las tiraba rectas desde ahí no, igual que eso no el juego es que me pasa que no me sale el torbellino veloz el torbellino furioso ya ya está, otro gol te la quité eh iba a quitártela pero cuando había tirado muy bien, eso me gusta muy bien, eso me gusta no ganan ni una tío ¿eh? no ganan ni uno no ganan ni uno uno estos pavos tío ya los pobres no aceleran desde el video no falta nada ni aceleran ni tiran ni no hacen nada tío el orgullo de Helen me acaban de dar un trofeo tío y se fueron tío ostia hay 6 goles mal que hombre con esos 6 centros que yo hice ¿dónde están los centros? no te supone 7 centros tenemos nuevo pichichi de la liga nuevo campeón nacional que vive en Gijón del Rocket League que no le da listo nunca siempre espera a que pasen los segundos como un puerco y me hace ponerme nervioso y que me den ganas de fumar y parece que lo que le digo le importa la mierda aún sigue es que me está muy bien luego soy yo el rarito mira mira me dice el tío eh ¿cómo es? que si tengo peluca que no sé qué o yo ah vale que el Pablo es tu novio por el otro pavo que es que me están hablando los dos encima por haber empezado por ahí hombre tú vente a Asturias que yo que el primer viaje lo pagas tú el segundo te lo invito yo de una hostia y llegas ahí de Burgos yo solo dirá que la vuelta ya de Burgos son que la vuelta ya que la vuelta ya es que el otro ¡No, no voy! ¡Hombre! No, no, no. ¿Qué hacen? Hostia, no lo sé, pero creo que... ¿Me han recuperado yo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero me miriste o qué? Es que mira qué hacen, ¿qué? ¿Quién es? A ver, sí Ahí se pasó de revolución El segundo, ahí guay, al segundo no te... No pasa nada Ahora sí estoy ahí Ahí se va a revolución Pasa Dale, dale bien, bueno Bueno, vale, pues si le das tú chacho y no le oí, vale Mira, pringados Mira, qué suerte Hostia, que no sé volar No, yo tampoco, tranquilo No, me fui del lado, tío, me fui del lado, joder La liaste, la liaste Cuando le diste para el lado de la portería ya chungo Pero mira, pero mira Pero es que le iba a ir recto Pero se me salió del lado, tío Es que no Le han cajado esto por donde no era No puedes irle por ese lado al balón, tío Pero bueno, no pasa nada Pero por ese lado Sí, no pasa eso Vale, tranquilo Vale, vamos ganando de uno, eh Vale, la gala No No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada Mira Está solo Estoy llegando Mira, y todavía le da, tío Todavía le da Mira ¿De qué me explota? Bueno, pues vale Son unas mierdas, tío Son unas mierdas, tío La pega y le toca en el aire, el pavo, tío La tiro y le veis que le pega en el aire, tío Está volando sin querer y le da, sin querer Es que coña tienen, eh Le dio uno y le dio uno Es que es eso Mira, joder Mira Mira qué potra tienen, tío Mira qué puta potra tienen, chaval La remontadita que nos hicieron Ah, pero empieza a dejar la remontadita Ah, vale, o sea Nos remontan y empiezan a dejar repeticiones Vale, vale, vale No te bonito, eh Pero porque me estallan siempre, tío El López este me tiene hasta los huevos estallando Mira, mira Porque es que no sabe jugar de otra manera Mira, ¿ves? Otra vez voy a chocarte Sí Y yo a destruirlo Sí, pero no consigo yo Mira, mira qué mala Y me la para Tendrá coña Uy, qué bien Entonces quiero dar al otro Y también tumbado Mira, que te lo he dicho Que no lo ves por ahí Esto tiene arco Bueno, pero si el López viene con su coña Llevas el robote Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Conecto a la play, Tobía No, pero si no son buenos Si está teniendo suerte Si no es nada No hay caso Mira, tío Es que ya la marca está yo Bien propia, tío No, no, no No te vi venir, tío Habíamos marcado Y lo dejaron Bueno, nada, gente de Twitch Me despido No sé si voy a jugar algo más o no Pero a esto al menos no Chao, chao